el mensaje de los grados siempre les digo sean agradecidos con quienes han hecho lo posible para que lo tengan porque en muchos hogares a veces el primer título que hay en una familia y a veces hay gente que no por el hecho de no tener un título son menos que uno yo he acumulado muchos de estos pero eso no te sirve de nada si no eres mejor persona si no eres agradecido con tu familia con tu papá con tus hermanos con quienes se sacrificaron para que uno lo tenga en el marco del aislamiento preventivo obligatorio nacional por el kobe 19 el rector pablo vera salazar cumplió su promesa de continuar entregando personalmente puerta a puerta los diplomas de grados ahora el turno del grado en casa fue para nuevos profesionales y especialistas este gesto para mí es muy importante y estoy muy orgulloso por obtener hoy el título de ingeniero ambiental y sanitario siento una gran alegría y que él se tome su tiempo para poder traernos este diploma que es un logro que para nosotros es tan anhelado es algo que me gratifica mucho el nuevo grupo de graduados al servicio de la sociedad está conformado por 31 profesionales en distintas áreas de la salud ingeniería y humanidades así como seis especialistas en formulación y gestión integral de proyectos y entregarnos nuestro diploma como especialistas es un honor grandísimo creo que significa para mí para mí te digo hasta más que tener de pronto una ceremonia porque es una ceremonia pero individual y en mi casa que orgullo para mí que que se hayan tomado esa tarea el compromiso y empatía social del doctor pablo vera ha sido destacado en distintas ocasiones ponderable de todo punto de vista la actitud y la iniciativa que ha tenido el rector con los estudiantes no sólo el ingeniero ambiental sino otros estamos inmensamente agradecidos demostrando que a pesar de la adversidad la familia uni magdalena permanece unida y avanzando